La CLEFA, Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura, es un evento académico de gran relevancia en el campo de la arquitectura en América Latina. Este congreso anual reúne a expertos, académicos, profesionales y estudiantes de arquitectura de la región para discutir temas cruciales relacionados con la disciplina y la educación en arquitectura. La CLEFA 2023 presenta la Prospectiva Disciplinar Post-Pandemia, junto con los retos que se deben asumir para lograr identidad, competitividad y eficiencia en el desempeño profesional, planteando como objetivo principal reflexionar acerca del ejercicio profesional del arquitecto latinoamericano en el ámbito global. En Arquitectura para Aliens, episodio 49, futuro en el ejercicio de la arquitectura en Latinoamérica. Un diálogo acerca del espacio con los participantes de las mesas temáticas de la CLEFA 2023, Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura. CLEFA 2023 tendrá lugar en Bogotá, Colombia, y será organizada por la Universidad La Gran Colombia. Bogotá representa un entorno culturalmente rico y diverso, que refleja la complejidad arquitectónica de América Latina. Mesa temática 1. Tecnología. ¿Cuál es el papel que debe desempeñar el profesional de la arquitectura frente al manejo adecuado de los recursos y la implementación de las tecnologías para mejorar la calidad de vida en los diferentes contextos? Dania González Couret, arquitecta y doctora en Ciencias Técnicas, profesora de la Universidad Tecnológica de La Habana, Cuba, y coordinadora del Doctorado en Arquitectura, nos habla acerca del rol del arquitecto en América Latina. Hubo una red ALSA titulada ADU 2020, que estuvo funcionando durante varios años con 18 países de América Latina y de Europa, precisamente dirigida a cómo, digamos, articular o transformar los currículos de formación del arquitecto de cara al siglo XXI. Y una de las cuestiones que quedó en evidencia es que el campo de acción del arquitecto cada vez se extiende más y más, que de por sí siempre lo fue. Porque el arquitecto es más bien un generalista, por eso es que generalmente el arquitecto es quien lidera los grupos de trabajo, porque es quien es capaz de comprender a todos los especialistas y dialogar con ellos e integrar soluciones. Pero bueno, eso tiene un límite. Nosotros tenemos un tiempo, vamos a decir, limitado para la formación de los profesionales. Y cuando un profesional se gradúa, está mínimamente preparado para iniciar. El resto de la formación viene con la vida, con el ejercicio profesional, con la superación posgraduada, en fin, con la experiencia que va adquiriendo. Y por lo tanto es imposible pretender lograr esa formación tan multidisciplinaria, tan amplia. Y sobre todo, sobre todo cómo integrar, porque cada carrera se estudia por separado, cada carrera tiene su propio currículo y es muy difícil incluso la enseñanza del pregrado poder lograr esas interacciones. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es preparar al arquitecto para trabajar en equipos multidisciplinarios, es decir, cada vez más tener una formación más general que le permita dialogar e interactuar y aportar desde su disciplina y desde sus conocimientos específicos en equipos de trabajo multidisciplinario. Es imposible pensar que cualquier problema de la sociedad contemporánea, sea incluso de la arquitectura y del urbanismo, pueda ser resuelto solamente desde la visión de la profesión del arquitecto. Lo ideal es que se pueda vincular esa formación cada vez más con la práctica, cosa que también resulta difícil, porque la formación académica tiene sus tiempos y la práctica tiene otros tiempos y está sometida a una serie de imprevistos que cuesta trabajar en el proceso académico y concentrar. ¿Qué es lo específico que tú crees que deben aportar desde la arquitectura a esta multidisciplinaridad que está construyendo los países y las ciudades actualmente en Latinoamérica? Mira, el campo del arquitecto es mucho más centrado en el ambiente físico, es decir, en la conformación del ambiente físico, donde por supuesto influir en cuestiones sociológicas, técnicas económicas, culturales, psicológicas, ambientales, etc. Y por supuesto técnicas también, pero incluso la técnica del arquitecto también llega a un límite. Llega un momento en que es necesario tener otros especialistas como ingenieros civiles, hidráulicos, en fin, eléctricos, etc. Ahora, el rol del arquitecto, pienso yo, que es cómo integrar todo eso en la conformación del ambiente físico, desde la escala arquitectónica, la escala urbana y la escala territorial. Es decir, cómo conformar, de qué manera, por ejemplo, cómo pueden ser las ciudades, planificadas, por supuesto, para que sean sustentables, pero planificadas de forma holística, participativa. ¿Cuántos modelos posibles? Independencia de cada lugar, de cada región, de cada clima, de cada sociedad y cultura. Pues como que le toca al arquitecto, porque es el que tiene los conocimientos para saber cómo pueden ser esas estructuras, cómo se comportan de una mejor manera. Por ejemplo, en el caso de los edificios, cómo se logra mejor la interfaz entre el exterior y el interior, cómo tú puedes lograr una mejor calidad de vida de las personas. Pero es el que está capacitado para cómo integrar todo eso a la hora de conformar el medio construido, sea la arquitectura, sea el barrio, la ciudad, el territorio y su articulación. En fin, a cualquier escala. En dependencia, por supuesto, uno está mejor preparado, otro menos, depende de los pensions. Pero como te digo, la vida al final lo irá a formar. Pero creo que el rol del arquitecto va por ahí. Es cómo darle forma a ese contexto en el que habitan las personas, en la sociedad, la familia, depende de la escala, tratando de optimizar la relación calidad-costo, tratando de reducir los impactos ambientales, tratando de maximizar la calidad de vida en un análisis de ciclo de vida, con sustentabilidad. El arquitecto debe estar preparado para eso. Yo pienso que, de manera general, el profesional que más preparado está para eso, con independencia de las diferencias en los planes de estudio y en las universidades, etcétera. Y creo que ese es el aporte fundamental que puede dar. Dentro de eso holístico, ¿cómo crees que tú ves, entra este tema de la tecnología a involucrarse con ese refuerzo que debe imprimarse dentro del arquitecto hoy, sí? Sobre el tema de la tecnología habría mucho, mucho que hablar. Fíjate, en mi opinión, la tecnología es un medio y no un fin en sí mismo. Que a veces se tergiversa. Por ejemplo, aquí en mi país hay una tendencia a pensar que la tecnología es la que resuelve el problema. La tecnología es un medio para lograr el fin. Y el fin es la calidad de vida de las personas, la calidad del ambiente consumido y la sustentabilidad en general. Por lo tanto, ¿cuál tecnología es la que yo necesito o puedo aplicar por la más factible en cada momento y en cada lugar para resolver qué? La tecnología tiene también que ser sustentable. Es decir, tiene que ser ambientalmente adecuada, socialmente justa, equitativa y apropiada y económicamente viable. En ese mundo puedo ir a cualquier gama. Desde las tecnologías tradicionales, las tecnologías intermedias, las tecnologías mejoradas, la alta tecnología, depende de qué yo dispongo y de qué yo necesito y de qué yo quiero hacer. Y sobre todo, las expectativas de los usuarios de la tecnología. Muchas veces uno piensa que la mejor solución para las personas es esta. Y no lo es. Muchas veces estas tecnologías apropiadas y tradicionales o en la base de materiales naturales, en nuestra región de América Latina, lamentablemente, las personas las identifican como atraso, como pobreza, como miseria. Entonces, hay que educar, convencer y convencer con buenas soluciones. Que haya una relación forma-tecnología-material. Cualquier tecnología puede ser muy buena o muy mala, depende de cómo la uses. Y la forma arquitectónica tiene que estar en armonía con la tecnología y con el material. La tecnología es un medio para lograr el fin. No es un fin ella en sí. No te pierdas la oportunidad de ser parte de la CLEFA 2023, conferencia latinoamericana de escuelas y facultades de arquitectura. Del 2 al 6 de octubre, Bogotá será el epicentro de la arquitectura latinoamericana y tendrá como sede la Universidad La Gran Colombia. Exploremos el futuro de la arquitectura, debatamos desafíos clave y conectémonos con profesionales y académicos de renombre. Inscríbete ahora y sé parte de esta experiencia única en Bogotá. Te esperamos en la CLEFA 2023. Consulta toda la información del evento en www.clefavent22-2023.com Mesa temática 2. Patrimonio. ¿Cuál es el papel que debe desempeñar el profesional de la arquitectura en Latinoamérica con relación a los saberes tradicionales, las identidades y las prácticas socioculturales de cada región? Elizabeth Espinosa Dorantes, arquitecta de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra y doctora por la UNAM y especialista en composición urbana por la Universidad Politécnica de Bucarest en Rumanía, nos hace reflexionar respecto al patrimonio en el contexto urbano. Se ha considerado esta idea de la patrimonio como un conjunto de edificios, solamente se ve su concepción de materialidad, muy relacionado a la historia o al arte o a un estilo arquitectónico o en todo caso a la morfología de sus calles. Y poco se ha hablado, poco se ha explorado esta condición de que también está atrás de todo esto un soporte cultural, un soporte de los saberes ancestrales y creo que es importante tomarlo. O sea, ¿por qué es importante tomarlo? Porque hay incoherencia, hay demasiada temática o demasiada baldaje teórico en relación a lo que significa el patrimonio, pero poco integrado para el poder o elegir a la nación. En todo caso, solamente sabemos que la parte patrimonial de la ciudad la considera que es un centro histórico, donde tenemos esta condición novia, artística o representativa de una época a su habitación de la historia, pero también la ciudad podemos asumir que periferia también. Si nos vamos a ver, es que allí se tiene todo un modelo, una forma de ascibir, una forma de apropiarse del territorio y que en donde los saberes de la comunidad hacen apropiación de este espacio, y por eso también deberíamos tener una apertura para apropiar en esos términos. Es una dotación, no es solamente una dotación. que es fundacional y que empieza por la plaza y allí se encuentra pues el centro administrativo y esto se va pues como ampliando y pues así se desarrollan las ciudades, como usted bien decía, los centros como históricos. Dentro de las prácticas que usted ve que son distintas a esa época que es colonial, ¿cómo ve esa construcción del patrimonio, pero como una identidad propia latinoamericana? ¿Será que todavía no hemos logrado encontrar nuestra propia identidad dentro de la arquitectura para entender nuestro patrimonio? ¿Cómo ve como ese...? Sí, esa pregunta es interesante y también el planteamiento del argumento para responder también puede ser bastante contradictorio y controversial, ¿no? Contradictorio y controversial, porque generalmente toda la concepción teórica de lo que es el patrimonio, tenemos una escuela europea que influye mucho en nuestra condición académica en Latinoamérica, pero como que nos despegamos de esa parte en donde las condiciones históricas, las condiciones políticas y económicas de nuestra región nos obligan a pensar o a revisar esos saberes ancestrales que se tienen. A veces los desdeñamos en aras de una concepción académica evidentemente europea, ¿no? Entonces, yo pienso que lo primero que hay que hacer es reconocernos, reconocernos, reconocer la importancia del territorio, ¿no? O sea, la importancia del territorio es muy, muy relevante. Al reconocer la importancia del territorio y cómo nos apropiamos del territorio, y eso implica que lo hacen la comunidad y diferentes actores sociales de nuestros países, la condición del patrimonio o la concepción del patrimonio va a cambiar, va a cambiar, ¿no? Pero también resulta muy contradictorio, te digo, porque todo el mundo piensa que un asentamiento de la periferia no puede ser patrimonio. Y a veces reconocemos en eso unas condiciones de apropiación, mucho que corresponden a la apropiación adecuada del territorio, ¿no? Pero también pensamos que si arrasamos y si construimos y sellamos el piso, estamos teniendo una sensación de progreso. Y no es así, no necesariamente es así, ¿no? Entonces, sí, es bastante controvertido y bastante contradictorio responderlo. Claro, sí, muy interesante, arquitecta. Bueno, arquitecta, como esto son varios encuentros dentro de varios espacios que estamos construyendo para estos 24 días que quedan para iniciar la clefa, pues quería que nos dejara para entrar ya en la parte final, que nos dejara pues con una invitación para poder participar de esta mesa temática número 2 que tiene que ver con patrimonio, pues para poder hablar acerca de esto y ver, encontrarnos aquí en Bogotá a primeros días de octubre y poder hablar acerca este interesante tema. Entonces, para que nos deje con la invitación a participar en esta mesa temática. Bueno, pues no solamente a participar, que no puede estar allí, sino a reflexionar sobre la complejidad de este territorio que estamos hablando sobre todo, bajo una concepción patrimonial. En reflexionar qué significan y representan conceptos como patrimonio natural, patrimonio cultural, patrimonio cultural urbano y paisaje urbano histórico. Para descubrir, pues tenemos que descubrir, nuevos valores que desconocemos en el territorio y que considero que en su conjunto define el valor patrimonial del espacio urbano. No es solamente concentrarlos en la sección de los conjuntos históricos o de los centros históricos, sino concebir a la ciudad con su materialidad. Obviamente, yo estoy invitándolos a reflexionar desde mi especialidad, que es el urbanismo, pero cada uno de... Si nosotros consideramos esta idea del paisaje urbano histórico y el paisaje y la construcción a través de diferentes disciplinas, entonces, la mesa a la cual vamos a asistir se puede hacer extremadamente rica porque tenemos una visión o podemos tener visiones diferentes y construir entre todos esos valores que aún no están bien definidos para determinar el patrimonio de las ciudades. Mesa temática 3. Territorio. ¿Cuál es el papel que debe desempeñar el profesional en arquitectura con relación al ordenamiento y la planificación de los territorios? Leida Mercedes Brea, arquitecta de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña de la República Dominicana, maestra en gestión de proyectos por la Universidad de Quebec y doctora en educación por la Universidad de Murcia en España, especialista en política pública y justicia de género, nos habla, dentro de esta mesa, acerca de los espacios urbanos como promotores del derecho de las mujeres a una ciudad segura. Por ahí andan unas imágenes muy bonitas, como le dicen ustedes la juventud, los memes, de varios niños de diferentes estaturas que quieren todos ver a través de una mesa un juego de pelotas, de béisbol o de fútbol. Entonces, los banquitos, el banco donde están subidos, la verdad, la tarimita, no estamos al mismo nivel, porque de ser así solo uno alcanzaría a ver el partido. Esa tarimita tiene tres escalones y cada uno, según su estatura, pues ubica uno de esos perdaños y todos arriba de la valla tienen la misma, la misma visual. Entonces, de eso se trata. Y eso es equidad. Sensibilidad y atención a las diferencias. Yo no necesito, bueno, a veces sí, pero no necesito, gracias a Dios todavía, rampas para acceder a edificaciones. Sin embargo, me alegra que existan rampas para acceder a las edificaciones, aunque yo no las necesite. Entonces, de eso se trata también, eso podemos extrapolarlo, tanto la imagen de la caricatura, del meme, de los chicos por ver su partido a través de la valla, y también de estas rampas. Así mismo pasa con la ciudad y la planificación de los territorios. Ha habido mucha investigación, sería en este postcat y de una manera así tan breve, de entrar a bus, súper extenso. Pero sí de esas diferencias que en el uso del espacio urbano público, de los servicios urbanos públicos, de lo que la ciudad tiene para ofrecer, la diferencia de las demandas, tanto de diferentes tipos de personas, tanto de hombres como de mujeres, y dentro de hombres y mujeres de diferentes edades. Entonces, en nuestras ciudades latinoamericanas, vemos, padecemos, esa imposibilidad que existe para las mujeres, para las niñas, por ejemplo, de pasear. O sea, yo comienzo con una pregunta, ¿por qué no podemos pasear despreocupadas por la ciudad? O sea, eso es algo casi impensable. Antes mi mamá me mandaba al colmado, le decimos a algunos países amigos, le dicen la bodega, la bodeguita. Me mandaba a comprar, qué sé yo, la leche, el pan del día, pero ahora, ¿quién se le ocurre? Enviar a su niña, yo, tercer curso primaria, nueve, diez años, al colmado a buscar pan o un caramelo. Entonces, eso hay que ponerle mucha atención. Las mujeres en general, y mira, yo me incluyo porque me encanta, me siento honrada incluirme, pero cada vez que hablamos de esta planificación de territorios para las mujeres, no estoy hablando para este grupo, nosotras, que somos docentes, que estamos formadas, que a lo mejor tenemos un carrito, y que vamos como, qué sé yo, a ir, o menos, sobrellevando todo el trabajo, la vida. No, hablamos para la gran mayoría, que necesita, imprescindiblemente, transporte público, que anda mucho a pie, que no va al súper, sino al colmadito de la esquina, que anda con la bolsa de papá, el niño agarrado de una mano, quizás el abuelo porque lo lleva con él, porque con ella, porque no tienen que dejarlo. Entonces, lo más sencillo, no hay aceras que puedan acoger esta misión, porque son aceras estrechitas, porque están hechos para un joven, así como bien, tú te ves como se ve mi hijo, de 33 años, mi esposo, bien, tú sabes, que van ahí caminando, y me van para allá con el tío. No, hay otras necesidades, hay otros usuarios de la ciudad, y también eso, cuando hablamos ya de territorio a un rango más amplio, en lo que es la manzana, el entorno inmediato a la casa, hablamos de territorio, también esos territorios han de pensarse para las proximidades. Que quede cerca todo, y que ese transporte accesible al que se aspira en todas las ciudades, no sea algo que sea imprescindible, que se pueda prescindir de un transporte, porque se tienen los servicios públicos cotidianos próximos a las áreas de vivienda. Entonces, eso tiene que ver mucho con esa ordenación del territorio, de las infraestructuras de cuidado, de servicios, y un poco va de todo eso. Y ya llegando al detalle, que de eso es que voy a enfocarme en mi conferencia, ya más bien al detalle del espacio urbano público, el espacio del día a día, ese parquecito, esa placita, esa estancia de descanso, esas aceras, y qué características deben tener, y que luego si eso se mira así de cerquita, en esa escala urbana de una manzana, igual se extrapola el territorio ya, una ordenación, y la cosa va a ser muy diferente. Súper interesante, porque mira, ahí hay un concepto como que empieza a rodar mucho, y que rodea mucho últimamente, ¿sí? Que es este concepto de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Sin embargo, esa tipificación que uno podría hacer de la ciudad latinoamericana, es distinta, porque nuestras prácticas también son distintas. Entonces, pues claro, es difícil como volver a articular eso, y creo que ahí es donde te entiendo, que es volver al tema de la planificación desde el barrio. Ese gran núcleo de esas grandes metrópoles, como lo que tú has señalado, y como muchas, que todos, todas estudiamos en la universidad, que el plan de París, que Washington, que el otro, que Berlín, en que las, incluso ciudades nuestras más grandes, uno piensa igual en Bogotá, en Buenos Aires, o sea, ese gran núcleo donde está todo ese skyline en la ciudad. Bueno, entonces, de repente todo lo otro, como que son como un gran pulpo, ¿verdad? Las ciudades se concibieron por mucho tiempo como un pulpo, está la cabezota donde ahí está, ¿verdad? Y era la imagen de la ciudad. Y luego los tentáculos, pues, iban, y alrededor de cada uno, pues, se daban algunas cosas. Bueno, pues, ahora lo que hay, la idea es que haya, siempre habrá algún núcleo administrativo de ciertos, de esos ciertos equipamientos, realmente, de gestión de ciudad, pero que esté separado, que tú puedas encontrar un núcleo aquí, otro núcleo aquí, otro, y que ahí haya en esta escala del barrio y un poquito más del barrio, que puedan ir ocurriendo esos servicios, esas ofertas urbanas. Asimismo, este, pues, ahora mismo se da, por ejemplo, en nuestro país, con el tema de los municipios, que por mucho tiempo estaba nada más que en el mapa, o sea, ok, municipio, pero todo el que quería renovar una licencia tenía que trasladar la licencia al conducir, tenía que trasladarse a la capital o al municipio cabecera, entonces era lo mismo. Pero ya se está comenzando eso, algunos políticamente le diríamos, pues, de centralización, y yo le quito el des, yo digo centralización, pero multicentralización. Entonces, un poco de eso es lo que se persigue. Mira, que yo tengo todas, verdad, me ha tocado, pues, inquietudes y estudiar y todo eso, el tema urbano, pero no es, como urbanista, pues, a los urbanistas los tengo, de verdad que una, que nos dan un gran respeto, porque son muchas las miradas que hay que tener a tanto aspecto de la vida urbana. Y eso que no hemos hablado de la arquitectura de la ciudad, eso es sota. Otro tema largo e interesante. Mesa temática 4. Investigación. ¿Cuál es el papel que cumple la investigación en el quehacer del profesional en arquitectura en los diferentes contextos latinoamericanos? El arquitecto Carlos Andrés Hernández, postdoctorado del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Sao Paulo, doctor y magister en arquitectura y urbanismo por el Instituto Presbiteriano Mackenzie y licenciado en arquitectura y urbanismo de la Universidad de San Judas Tadeo, es investigador y profesor de la Universidad Presbiteriana Mackenzie. Lo escuchamos. Yo creo que el investigador antes de ir para la academia, él tiene que partir por algo muy claro que es saber lo que está fuera de la academia, tener la conciencia de la vivencia de lugares. Yo no te digo solamente la ciudad, yo te digo lo rural, te digo lo periurbano, te digo lo oceánico, te digo también de entender que nosotros somos una coyuntura de pequeñas cosas que nos generan la sociedad y tiene que ver con salud, el medio ambiente, tiene que ver con una serie de otras cosas antes de uno parar y decir, bueno, quiero desarrollar investigaciones y mi colaboración para la sociedad es tal. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que esta formación y que va más, mira, yo sé que otros profesores o investigadores van a ver otros puntos de vista, y lo respeto, ya, pero yo encuentro que el arquitecto es el profesional que tiene como herramienta, y hay una frase que, y voy a ir citando unas cosas para compartirnos, para crear una amistad y abrirme este diálogo, que se dice en la Edad Media, y eso está en un librito, en que muestra que la pena, la cara del bolígrafo, es más fuerte que la espada. Y es verdad, es verdad porque para uno saber cómo utilizar este bolígrafo, esta pena, uno no lo va a aplicar en la academia, uno lo va a aplicar afuera, uno va a probar afuera. Es cuando, por ejemplo, los jóvenes sueñan, es decir, mira, te vas a reír con él, quiero jugar en el Bayern de Múnich, quiero jugar en el Barcelona, ¿ya? No, pero si yo salgo de un equipo, de un país chico, de segunda división, tercera división, y no tengo el fólego, las ganas, la técnica y una serie de cosas, tú no consigues llegar. Puedes llegar, porque tienes empresarios, tienes movimiento económico, una serie de cosas, pero lo que quiero decir es que uno, si no se prepara, yo coloco mucho en cuestión la fenomenología que pasa que los jóvenes se forman, quieren hacer por grado, hacen su maestría, quieren hacer doctorado, quieren meterse en una buena universidad. No les saco el valor a eso, lo que les saco es dónde queda nuestro instrumento, la pena, para que ella sea la interlocutora, porque en el fondo lo que va a hablar con la sociedad civil es esto. Es la decisión de lo que dibujo, cómo dibujo y para quién dibujo. Haber dicho esto significa el paso siguiente. A lo largo de estos diez años que he escogido estar, yo para llegar y decir, tengo que tener en el sentido común para generar a la sociedad civil que la investigación, y ahí yo no voy a decir que la investigación tiene que ser papers indexados, cuáles, o Scopus, o Latin index, no. Yo encuentro que en un momento antes tengo que tomar un problema, hacer con que la academia lo solucione fuera, lo haga fuera, y que de fuera lo que resulte pueda volver a la academia para hacer reflexiones, y de ahí esas reflexiones devolverlas a la sociedad civil. ¿Cómo se devuelven? Yo particularmente vivo una situación de reflexión que yo no encuentro que el arquitecto sí tiene que tener por las normativas internacionales, nacionales, artículos indexados, los papers. Sí. Pero un buen paper, él nace de aquello que yo te diría que un buen taller de campo, saca del campo, interaje con las personas, con la sociedad civil, con la gobernanza, crea elementos en cuestión, claves de propuesta, y ahí volvemos y escribimos los artículos para los padres académicos, pero ya dimos nuestra respuesta social. Pero esto es una visión mía, que es una visión, y ahí te digo y comparto algo contigo. Yo soy chileno, vivo 43 años aquí en Brasil. Nací al sur de Chile en una isla llamada Isla Texas. Mi primera imagen que me hace enamorar, y esa es la palabra como arquitecto, el amor que tengo por los bordes costeros y puertos tiene que ver con un dibujo que mi mamá me lo hace en un día de lluvia, esperando la escuela de mi hermana. En el año 82, ella con el paraguas mojado y yo inquieto, ella en la baldosa me dibuja un lindo barco con agua y me dice, de aquí venimos, y me lo guardé para el resto de la vida. Y es verdad esto, ¿por qué? Porque hoy nosotros trabajamos con zonas urbanas degradadas. Nuestras investigaciones tienen que ver con un proceso metodológico que desarrollé fruto del doctorado en 2012. Lo probamos. En 2017 tuvimos un reconocimiento del Centro Río Mas ONU aquí de Brasil. Y llegado en 10 años, me he dado cuenta, y ahora estamos pasando por algo muy interesante, que el proceso metodológico se ha transformado en algo que vuelve para la sociedad civil distinto, como hicimos estos 10 años, pero vuelve con un material didáctico, donde la doña María, doña Inés, el señor Juan, pueden tomarlo, este mismo instrumento didáctico, con herramientas para arquitectos y ellos generar respuestas para darnos y nosotros a partir de ahí generar investigaciones. Tal vez, tal vez no, voy a decir así, la sociedad civil, de cierta manera, voy a decir América Latina, le tiene gran respeto al arquitecto, como el señor Dios creador, es eso. El problema, yo diría, no es la sociedad civil, como tú me puntuabas. Es el arquitecto, que él se coloca de esta manera. Él no baja de su torre de marfil para poder tratar de los problemas reales en el mundo real. Y muchas de las academias se olvidan de tratar del mundo real. Y yo no me refiero solamente a territorios frágiles o territorios favelas. Yo me refiero, por ejemplo, Eduardo, ¿qué pasa cuando hace una pequeña intervención en un centro urbano donde hay una microflora o fauna urbana? En un borde costero donde, por ejemplo, tenemos especies de vegetación. Es decir, alguien va a decir, no, pero es el botánico, es el paisajista. No, es una responsabilidad nuestra. Y lo que yo encuentro que tenemos que hacer, retomando lo que es esta transformación de estos diez años, es preguntarnos, ¿cuál es el arquitecto en realidad que queremos formar a lo largo del siglo? Y yo encuentro que no es el arquitecto que estamos preparando. Y te doy un ejemplo, ahora podemos seguir. En el siglo pasado, tú te vas a formar este siglo, yo soy del siglo pasado, yo soy del año 2000. Y en el siglo pasado, era muy común, y ahí hay un libro de Le Corbusier, voy a citar porque me gusta ese libro sobre las máquinas. El habla del vapor, la máquina a vapor, el habla de la máquina se transformando, el habla del coche, el habla del avión, el habla del barco. Los arquitectos se unían para discutir esto. ¿Qué es lo que hace sermos esta sociedad? Y hoy, si vamos a reunión de arquitectos y le decimos a esta reunión, Miren, jóvenes, especialistas, no hablemos de vivienda y no hablemos de gestión pública, hablemos de otros temas, vas a concordar conmigo que no van a tener más temas para hablar. Y eso es algo que tenemos que hacer las reflexiones, que es para dónde las academias están llevando las investigaciones. Y yo creo que aún está faltando. La arquitecta Laura Anaité Cetino es guatemalteca, con maestría en administración de proyectos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, en donde actualmente es docente y ha sido coordinadora de la carrera de arquitectura y en la especialización en interiores. Bueno, para mí el tema de la investigación y una de las razones por participar en la Mesa 4 específicamente, es que es quizá uno de los aspectos en los cuales nuestros países tienen más debilidad. Es uno de los aspectos en los cuales nuestras universidades están muy interesadas en la investigación, pero a veces nos faltan las herramientas del gobierno que no apoya. Tenemos gobiernos en Latinoamérica donde no llegamos del 1% del Producto Interno Bruto para apoyar la investigación y el papel del investigador entonces se vuelve complicado. La segunda razón por elegir el tema de investigación es que aquellos profesionales o estudiantes que quieren involucrarse en la investigación encuentran mucha presión, encuentran muchos obstáculos, ¿verdad? Y pues elegí el tema de la inteligencia emocional porque se piensa que el investigador no lo siente, es como una piedra que él hace su trabajo y ahí va, y no es cierto. El investigador tiene otros roles, ¿verdad? Es investigador, pero también es un papá, es un hijo, es un hermano, es un esposo. Y esto entonces a mí me preocupó en el sentido de que, bueno, no solo la investigación ya tiene sus propios retos en países latinoamericanos, sino que la persona tiene un cúmulo de emociones que hasta hace unos años se pensaba que esto pues no era importante, no es científico. Hasta que algunos psicólogos empiezan a decir, sí es importante. Y por supuesto, en nuestros países, desde las universidades, porque es donde nos desenvolvemos, claro que podemos esperar que el gobierno de trabajo o que las grandes empresas como en Europa, que las grandes empresas pues tienen sus espacios de investigación desde la universidad. para que nosotros podamos apoyar, desde luego, primero aprender de los procesos de investigación, apoyar e impulsar la investigación a todo nivel. Pues mira, ahorita pues ya se acerca el encuentro de la CLEFA que es el 2 y el 3 de octubre. Pues quería que nos despidieras dejándonos como una invitación. Con mucho gusto, sí, pues claro, invitar a todos, a profesores, a estudiantes de arquitectura a participar en este evento, que una de las cosas valiosas que nos da es que después de la pandemia necesitamos retomar algunas relaciones con otras personas porque la pandemia nos alejó mucho. Creo que esa parte es importante. Y también la parte de poder conversar, de poder escuchar a personas que están en el campo de la investigación, en el campo de generar conocimiento, de escuchar la voz de las comunidades, de las ciudades, de las personas que necesitan, que nosotros entremos en más contacto con ellos para dar mejores soluciones. Porque finalmente lo que nosotros queremos como arquitectos es tener un espacio donde trabajar. Ojalá los que todavía no se han decidido, que decidan participar en este evento. Hay chargas, hay mesas muy interesantes, por supuesto, yo las invito a la mesa 4. Ahí nos esperamos que todos puedan participar y yo muy agradecida de este espacio. La CLEFA 2023 en Bogotá servirá como un punto de encuentro clave para profesionales, académicos y estudiantes de arquitectura que deseen explorar cuestiones esenciales relacionadas con la disciplina. Además, proporcionará un espacio para debatir desafíos contemporáneos y fomentará el intercambio de ideas en un ambiente propicio para la colaboración y la reflexión crítica. Este evento se espera que deje una huella significativa en el desarrollo de la arquitectura en América Latina. Desde Arquitectura para Aliens los queremos invitar a participar en la CLEFA 2023. Allá nos encontraremos. No te pierdas la oportunidad de ser parte de la CLEFA 2023, conferencia latinoamericana de escuelas y facultades de arquitectura. Del 2 al 6 de octubre Bogotá será el epicentro de la arquitectura latinoamericana y tendrá como sede la Universidad La Gran Colombia. Exploremos el futuro de la arquitectura, debatamos desafíos clave y conectémonos con profesionales y académicos de renombre. ¡Inscríbete ahora y sé parte de esta experiencia única en Bogotá! ¡Te esperamos en la CLEFA 2023! Consulta toda la información del evento en www.clefa2022-2023.com